A una pena de 12 años y nueve meses de prisión, fue condenado en primera instancia Juan Carlos Rodríguez Arias, alias El Mayor, quien fue imputado por la Fiscalía como responsable de los delitos de estafa agravada y concierto para delinquir, entre otros. Labores de Policía Judicial evidenciaron cómo el implicado se apropió de 600 millones de pesos que, mediante engaños y falsas promesas, le fueron confiados por al menos 34 personas ilusionadas con una inversión representada en camionetas importadas que, una vez en Colombia, serían contratadas por una empresa petrolera para el transporte de su personal. A estos engaños se sumaron los cometidos con personas a quienes el implicado contrató para cumplir distintas tareas, los mismos que otras con quien adquirió equipos de comunicación a creencias, en muchos casos fueron respaldadas con cheques sin fondos. El caudal probatorio presentado por un fiscal de la sección al Boyacá hizo que el procesado aceptara su responsabilidad en los cargos imputados. La Fiscalía habla con resultados.